¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de lo que más nos gusta Empezamos Y hablamos de la Strade Bianc femenina que os hemos contado en directo en nuestras plataformas, en Twitch, en Facebook en Youtube, en las tres plataformas hemos vivido esta carrera que ha sido apasionante, que ha tenido yo creo que muchas alternativas yo creo que podemos decir que ha habido varias alternativas y que ha tenido una forma de decidirse muy muy bonita hay que decir que la primera mitad, un poquito más de la primera mitad de carrera, el pelotón ha ido más o menos compacto, más o menos sabiendo que cualquier movimiento podía ser importante y que podía hacer trabajar más de la cuenta y que luego hacer falta esas fuerzas luego hemos visto una fuga de 11 corredoras donde estaban representados prácticamente todos los equipos los principales estaban con SD Wars, con Insuras por cierto con Slim Murman también un pilar importante, misma Elizabeth también estaba, Lidl Trek que era un equipo importante esa fuga ha sido neutralizada gracias en parte también al trabajo de SD Wars y según iban pasando los kilómetros hemos vivido un primer momento un ataque importante de Lodz Kopecky a falta de 40 kilómetros no ha funcionado no ha abierto hueco y ya dentro de los últimos 30 kilómetros sí hemos visto como varias veces se movía de mi bolerín las rivales estaban fuertes de hecho vamos a extraer una conclusión bueno, de ese lado las rivales estaban fuertes ha respondido casi en Evadoma que ha llegado vacía meta, ha llegado absolutamente vacía ha respondido Longo Borghini ha respondido muy bien sobre todo las que han estado en la parte final pero yo digo, han respondido también Marian Bosch ha respondido bien en algunos momentos importantes y el movimiento definitivo lo ha hecho Demi Bollering cuando, perdón lo ha hecho Lodz Kopecky después de un nuevo ataque de Demi Bollering antes de o saliendo de ese último tramo de este rato Lodz Kopecky ha dado continuidad o ha vuelto a atacar ha hecho muy bien porque estaban en ese momento cuatro corredoras en cabeza de carrera y han hecho muy bien SD Wars que a veces les criticamos por sus movimientos tácticos o por su falta de interés o bueno, como lo queréis denominar pues yo creo que aquí está Strader lo han movido muy bien primero con Bollering no ha abierto hueco y luego a continuación con Kopecky si han abierto hueco se ha llevado consigo a Lisa Longo Borghini y a partir de ahí el momento para SD Wars era vital era muy importante porque tenía por delante a Kopecky con Longo Borghini y por detrás a Bollering con Ibadoma en los dos casos las dos corredoras de SD Wars eran las que más fuerzas habían demostrado tener en el caso de Kopecky bueno, pues podías caquearse un poco de trabajar porque tenía detrás a su compañera y en el caso de su compañera al revés podías caquearse un poco de trabajar porque tenía por delante a su compañera campeón del mundo creo que ese momento de SD Wars ha sido un clave y ha sido muy importante y a partir de ahí ya han hecho carrera por detrás se ha llegado a decir Van Anruy pero con muy poquitas fuerzas ha llegado Kristen Fauner también por detrás que ha acabado siendo sexta clasificada pero para mí ha habido un momento en el que detrás se ha equivocado Fauner cuando llega al poco ataca bueno justo tienes a casi a Nieva Doma vale que llevas a SD Wars vale que llevas a Trek con Van Anruy pero entiéndete un poco entre Nieva Doma y Fauner porque esos ataques no ibas en ningún lado pero bueno ya era un poco la desesperada porque la diferencia de Kopecky y Longobortini era muy definitiva ha habido un momento en el que ha habido que decidir la carrera y yo creo que se ha decidido por calidad no sé tanto si por fuerzas creo que iban bastante parejas tanto Kopecky como Longobortini hay que decir que Kopecky en algún momento ya dentro de los últimos cinco kilómetros que miraba para atrás Longobortini que tenía un poquito de calambre se estiraba un poco pero bueno creo que han trabajado muy bien las dos que sabían que era una oportunidad muy buena para ellas y no creo que no se lo puede reprochar ni a una ni a la otra ni a Longobortini ni a Kopecky al haber trabajado más una que la otra hay que decir que en este caso lo que digo creo que ha habido la diferencia de calidad creo que ha sido lo que ha decidido la carrera y que Kopecky tenía un puntito más pero quizás más de calidad o de resolver estas pruebas más que ese puntito extra de ser mejor o de ser campeona del mundo ese puntito más que tener menos fuerzas porque insisto creo que la cara de las dos era muy muy parcial llegar a meta y luego la mala fortuna de Kassian Evadoma ya vamos analizando ya hemos analizado la primera la segunda la mala fortuna de Kassian Evadoma porque ha salido muy bien a los movimientos con Bollerin porque se ha quedado con Bollerin y la mala fortuna de ellas que ha sido el movimiento del Kopecky el que ha sido ganador si yo estoy absolutamente convencido que si el movimiento de Bollerin es el ganador Evadoma acaba con mínimo segunda estoy convencido y bueno ha llegado absolutamente vacía meta Evadoma ha llegado absolutamente vacía meta y ha perdido el podio por nada los metros finales por muy poquita diferencia una pena lo de Evadoma pero creo que la buena noticia es que hay rivales que hay rivales que ese de Wors está en un nivel superior sí pero hay rivales y ojo porque Longo Borghini y Sirmal Anroy que el otro día ponen las cosas difíciles a los Kopecky vale de momento me diréis la cosa se acaba igual sí muchos rivales pero la cosa acaba igual con Kopecky ganando sí es verdad tenéis razón las cosas acaban igual pero más cerca el otro día Van Anroy y Longo Borghini le ponen las cosas difíciles a Kopecky no ganan pero difíciles y manean vos hoy la propia Longo Borghini le pone Inivadoma también han estado muy buen nivel le ponen las cosas difíciles a S.D.Wors bueno insisto insisto hay rivales creo que es la buena noticia de este inicio de temporada de fines de semana donde hemos visto como como S.D.Wors sigue a un nivel muy bueno pero creo que el resto de corredoras han dado un pequeñito paso adelante de momento pequeñito queremos irse pequeñito se convierten en más grandes si Demi Bolerín y Kopecky hubieran querido hacer primera o segunda como el año pasado yo creo que este año no hubiera sido bueno incluso lo han intentado moviendo con las dos y ahí ha pasado que ninguna de las dos ha ido sola como se ocurrió el año pasado así que yo esto es la lectura más importante más lecturas que me hago bueno el S.D.Wors quinta yo os vengo diciendo esta corredora que es espectacular que a mí me asombro lo he dicho mucho en Lagunas de Aneila el año pasado es verdad que estamos en una carrera strade que le viene bien a las escaladoras que es una corredora que si es escaladora le viene bien pero creo que la versatilidad de Siriman Henrich creo que esta carrera para ella va un poquito más allá y creo que demuestra de nuevo su versatilidad y le dejan muy buen lugar por supuesto a una corredora que es muy 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 buena a partir de ahí bueno ya hemos dicho las cinco primeras posiciones las respaso Lodko Pecky primera Loco Borghini segunda y completa el podio de Mibolerin Niva Dome ha sido cuarta Siriman Henrich ha sido quinta Kristen Faulkner ha sido sexta Rayane Marcus ha sido séptima Lizabee ha sido octava Marian Bosch ha sido novena y Evita Music ha sido décima así que bueno pues han ese ha sido el top ten de la carrera que no lo habíamos repasado poco más nos queda que añadir en cuanto a victorias Lodko Pecky vuelve a ganar recuerdo que lo hizo en 2022 que el año pasado se quedó muy cerquita de la victoria que consiguió su propia compañera la ciclista también del SD Wars Demi Bollerin y que vuelve a ganar vuelve a conseguir la victoria en esta Estrade que en cuanto bueno que no hayáis visto la carrera ayer parecía que iba a llover y que iba a hacer o ayer lloví y fue muy mal día hoy no ha sido tan así ha habido momentos que estaba más húmedo pero bueno no ha sido decisivo y las españolas ninguna de las dos han entrado en el top 10 por si no hubiéramos repasado Ane Sant Esteban no la hemos visto en los últimos compases no ha tenido buena fortuna el equipo laboral en este caso con Ane y a Mavi García la hemos visto en el momento en el que se fueron la fuga de 11 corredoras que no había ninguna Jaico la hemos visto en cabeza del pelotón intentando dar ritmo pero no tampoco han conseguido recortar y bueno tampoco han conseguido entrar en ese grupo en ese top 10 y bueno pues no ha estado hasta casi 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 los últimos momentos con las mejores pero no ha conseguido llegar a ese punto y ya digo creo que poco más tenemos que analizar de esta strade que os la hemos contado que si queréis revivirla la tenéis disponible para escucharlo y y que la gran noticia de ya no solamente de hoy sino de estos dos fines de semana de este inicio de temporada es que hay rivales sobre todo un Lidl Trek que lo he dicho la retransmisión a mi me parece el segundo mejor equipo del mundo de la temporada creo que es el primer equipo que le puede hacer frente y así lo está haciendo y ha sido protagonista y han ido a por todas y han metido carne en el asador con Amanda Spratt con Lizzie Deignan para reducir el grupo de favoritas creo que han hecho mucho para conseguir colocar ahí a Longo Borgini y a Van Anruy creo que tiene mucha calidad para todo tipo de terrenos y creo que es el equipo que ahora mismo está en una primera posición para hacer frente y para pelear con SD Wars hasta hasta donde se deje SD Wars y luego a partir de ahí que es verdad que vemos un buen Canyon Vision First con alguna corredora recordemos que no dejemos de recordar que es equipo continental Visma también bueno Fenix esperamos un poquito más quizás de Puck Peters que lo hemos visto en algún momento protagonista pero no he llegado a repetir ese top 10 del año pasado bueno a partir de Lidl Trek es verdad que ya nos abre un poquito más la diferencia Movistar por ejemplo no ha terminado con ninguna de sus corredoras en el top 10 a partir de ahí ya se nos abre un poquito más la diferencia con Lidl Trek pero creo insisto que la gran noticia de hoy o de estos días es que hay rivales para SD Wars que hay rivales que de momento acaba la cosa igual pero esto es ciclismo y puede pasar muchas cosas tenemos que pasar hasta luego